¿Cómo le va, señor Gobernador? Bueno, solamente saber las sensaciones de tener a Evo Morales aquí en Tierra del Fuego. A ver, Evo Morales, Pepe Mujica, como lo fue Néstor, Lula, es tener, digamos, los máximos líderes de la patria grande. Esto es un honor para nuestro pueblo, para mí en términos personales, pero para nuestro gobierno, tener un dirigente de la talla de Evo. Es grandioso. ¿Sintió a él emociones de estar aquí en Tierra del Fuego? Y lo dijo, lo transmitió a través de sus palabras. ¿Y eso significa muchísimo para usted que es Gobernador de la provincia? Sí, para todos los habitantes de Tierra del Fuego. Digo, que alguien como él diga que se siente honrado, se siente emocionado de estar acá, es fantástico. Que diga que la belleza natural que tiene Ushuaia, que es única, digo, es fantástico. Así que creo que hay que agradecerle, acompañarlo, acompañar al pueblo boliviano, porque se ha roto la democracia, se han roto las instituciones, pero ser agradecidos de que haya decidido venir a nuestra tierra. Pero eso demuestra también que, bueno, se abraza al pueblo boliviano en este lugar tan maravilloso. Sí, es un pueblo trabajador, un pueblo de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces, lo menos que podemos hacer es honrarlo. Digo, es parte de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.